Hablámelo Marechimba, si no está, miren o no Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien Y muy nervioso, sobre todo, porque Hoy voy a tatuar, a ver Ya no sé qué decir Va a ser, este video es una colaboración Con este maldito Con este man, cierto Bueno, en fin, en este video vamos a tatuar a Ustedes, bueno, no ustedes, porque seamos más inteligentes Los que estamos acá, en este video vamos a Tatuar a seguidores, bueno, él no me sigue, pero Le gusta mi trabajo, ¿cierto? Deja que sí, hijo de puta Bueno, nosotros les dijimos por Instagram Ey, ¿quién es que los tatuemos? Yo no En fin, les dijimos, ¿quieren que los tatuemos? No tenemos experiencia, no sabemos ni chimba de tatuar ¿Quieren que dañemos la vida? Y dijeron, sí, ¿por qué no? Vamos a darle a casar, cierto, son ellos Me los presento, bueno, hay varios En fin, pasamos varios problemas, hay nada más como Tres agujas, a usted le importa un culo más, empezaba a tatuar Ah, vea, el link del video de él está en la descripción No es tan bueno como este, pero Pueden ir a verlo, pues, cuando quieran Bueno, les cuento, obviamente no somos tan estúpidos De venir a tatuar a la gente, sí, porque Sí, sí, bueno, él sí es capaz De dañarles la vida, pues, así como Enterrarle la agua sin saber nada, ¿o no? Obviamente tenemos un tatuador acá Él sí tiene experiencia, ¿cierto? Es el Instagram de él Si lo quieren, a ver, bueno, sí, en fin Él nos va a explicar cómo tatuarlos Para que queden bien Bueno, intentar que queden bien ¿Sí me entiendes? Él está muy nervioso Él desde que llegó, tiene una jarada Dice, marica, no, la chimba Ese marica me va a dañar la vida Pero Es el primer tatuaje de él De la vida Yo le voy a hacer su primer tatuaje en su vida Vuelvo Vas a quedar marcado Así que está pensando, pero En fin, él ahora nos va a explicar Nos va a dar tips Para que eso salga lo más bien posible ¿Cierto? No, lo menos mal posible Lo menos peor Lo menos peor Lo menos peor eso Pablito, no me va a quedar mal Sin palabras, Pablo Lo que voy a hacer hoy es asesorarlos Para que no hagan una cagada Como dicen ustedes Y esperemos que todo quede muy bien Les cuento Si somos irresponsables, pero no tan Yo tan Bueno, él sí Pero yo lo ayudo a que no seas tan irresponsable Entonces Tiene que saber que, por ejemplo Él ¿Cuántos dicen ustedes? 19 ¿Usted acepta a que yo los tatúe? ¿Seguro? ¿De algún tipo de droga encima? No, ¿por qué no? Como ustedes son de buenas Si, no nada que ver ¿Usted cuáles son los tatuajes? 19 ¿19 años? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Sí? Bueno, ya dijo Vamos a tener todo controlado, muchachos ¿Todos saben que esto va para YouTube, ¿cierto? No Sí ¡Ah! Ahora, ¿cuáles son los tatuajes? Eso lo mostramos cuando estemos ya ahí Sí, mejor Son una chinda Es que iba a tatuar la empanada Pero ya no Qué rabia, pero yo quería tatuar la empanada Bueno, decía, tatuar la empanada Pero no, Kich, le dio miedo No había ají No había ají, no puedo Quizás que saca todos los chistes de boda Bueno, yo voy a estar con el más nervioso que es él Que es el primer tatuaje Le voy a tatuar un avión de papel Con un jet O sea, las sombras son jet Es complicado el tatuaje Es una chimba de tatuaje Pero para alguien que sabe Le había hecho el más fácil Que era un puto pantal Y no quise Eh... Es para que salga más chimba por el video O sea, esperamos que salga muy chimba Porque es que mi primer tatuaje no fue tan chimba Y mi primer tatuaje también fue así Pero tiene buena historia Eso es lo bueno Gente, vea Ese es el primer tatuaje de él ¿Cierto? El más chimba de todos Eso es un avión de papel Y le va a aparecer otra cosa Yo hago buenos aviones de papel Pero no sé qué tal salga en el tatuaje Te juro que ese avión va a terminar pareciendo un camión, güey Con sombra de bicicleta Esa empanada la iba a hacer Pero ya no se puede Que es la mejor Para mí es el más chimba de todos O usted quiere una empanada O sea, ¿se asegura que no quiere una empanada en su vida de tatuaje? ¿Que no querría una empanada de tatuaje, sí o no? Arroz con huevo Bueno, a él ya le va a tatuar esto Love me Nada más tranqui Si yo le hago que es muy posible Porque pues no tengo experiencia de nada Él va a hacer todo lo posible para mejorar el tatuaje ¿Cierto? Si yo entierro mucho la aguja Si le quiebro un hueso Él le va a poner el yeso Él va a remendar las cagadas Bueno, ya uno está muriendo Pero ¿por qué él quiere? No por nada más Pa, dice que son muy peligrosos, güey A mí no se me juntan las gonorreas O sea, que está haciendo más ¿Qué está haciendo? Gente, yo soy el primero en tatuar a ella Que es el más fácil Eso, a ella Ahí están terminando de organizar las cosas Mientras tanto Va a tocar una canción triste En mi ukelebe Se llama Dicen Dicen Que ella va a amalar No mueren No mueren Él ya está arrepintiendo de que se hace el primer tatuaje en su vida Ya no quiero la vende papá Sino que quiere este Es más fácil ¿Cuál va a quedar mejor? Ese ¿Seguro? Depende a mí Ustedes no saben pero yo ya no estatué El video está por ahí en el canal Y fue este ¿Sí se ve? Ellos todavía no saben cuál es el tatuaje que dice Ah, usted sí Por eso él tiene miedo Por eso él tiene miedo ¿Puedo mostrarlo ahí el mío que tiene? ¿Qué miedo tiene? Manifiesto El pánico Ahora ya va a mirar el tatuaje que dice Para que entiendan Yo miro, yo miro, yo miro Y lo más chato es que Al amigo que se lo dice Que ya venía hoy también aquí en el tatuaje O sea que se sintió bien Le gustó Va a quedar una chimba Vamos a ver Ya está más tranquilo ahora sí Ah bueno Ya está más tranquilo Listo, bueno Bueno, llegó la hora Vamos a dar las manos Porque estamos con dos papás Me tengo que quitar todo esto ¿Para qué? Para evitar contaminación cruzada Esto suena muy peligroso Hasta tu hueso Va pa atrás ti Ya, fuímonos Así Fuímonos Vea, vea Eso es todo muchachos Vamos a darle Está lista Preparada No, ahí sí veo que está muy lista Bueno, vea Esto es la idea ¡Wow! ¿En serio? Para de camisar Hoy para de esto muy profesional Pero La guada está esterilizada Si, ok Se llama un campo estero La guada mientras está ahí Se esterilizan En el momento que yo hago esto Ya Ya, baila Bota Bota Y simplemente es meterla Y enrosca Le tocamos un poquito Ah, se saca la guada Ah, como si fuera un micropunta Empecemos Con ese estilo, ¿sí o no? Eso, con la otra mano terminada Uy, marica Espérate Ay, huevón Mira lo que le hizo Uy ¿Te duele? No Creo que ni lo siente Le está tirando Ahora Siempre con cuidadito ahí Con cuidado Ay, que odio el huevón Marica, estoy temblando horrible Uy, parce aquí Huevón Ay, me tan chimba Bueno, esa fue la más difícil Para ser la de más Tranquilo Ya, ahorita le mostró como quedó Bueno, gente, así voy ¿Cómo se ve? Se ve good, ¿no? Todas las he hecho yo Menos está él Todas las he hecho yo Ahora Sigue la más dura gonorrea La O ¿Sí sabe? Para que pillen Va a dar así circulitos Tin, tin, tin No les voy a explicar mucho Porque son muy técnicos A veces es para profesionales Como nosotros Va a darle a esta parte de acá Ay, gonorrea Qué duro es Quiero que vean como tiemblo Ay Uy, parce Es muy duro, huevón Uy, madre Que es increíble Si hago la O bien Ya todo lo demás es fácil No, si me da la tatuadora Las huevas y no Citas en mi Instagram Hasta que quieran, pidan Tattoo, lo que sea Hasta infinito Estrellitas Anclas Mamá Yo lo estoy grabando Ah, marica Esto es en la última letra Ya vea Cómo quedó la O Qué hueputa O tan chimba, huevón Qué chimba de O, marica Gente, ya Ahí se ve más o menos Yo ahorita les muestro Cómo queda full full 4k Pero ya saben que lo hice yo Esto es lo más importante Y ahora sí Vamos a ver qué Nunca se ha tatuado en su vida Gente, ya Ya lo terminé Allá se ve Está full 4k Primer tatu Solamente dos horitas de sesión ¿Qué le pareció? Tiene una mano suda Tiene una mano suda Oiga, subió Y hago más con ella Pues, o sea O sea Sudaba hasta la chimba Mira eso, huevón Estoy sudando como un loco Ahora, el siguiente tatuaje Es el que sí tiene miedo ¿Cuál siguiente tatuaje? Cué puta, si me tocas algo Bueno, pero eso Ustedes ya lo vieron La pena no van a ver Si es que quieren Porque estoy más chimba en este video Pero bueno Eso es de lo que vino Así que Vamos a ver qué pasa Él nunca ha sentido una aguja en su vida Así que hoy le voy a meter Su aguja De la primera vez La va a gustar Va a sentir rico Espera, aquí está la víctima ¿Qué te parece el tatuaje? Quedó muy lindo Parce, no puedo creer Que se me quedó bien, huevón Qué chimba Qué locura, marica Citas en mi Instagram Ya saben Bueno, antes de yo tatuarlo a él Como saben Es una colaboración En este momento Está tatuando a Brian Que es obviamente Toca yo mío Le está yendo como un culo El marica Se está morando un montón Le explicaron como tres veces Y no ha podido Parce, ya está empezando Entonces Yo sé que los míos Van a quedar mil veces Más chimbas que los de él Pero quiero que ustedes Me comenten Y me digan ¿Cuál creen que quedó más chimbas? ¿Los de él o los míos? Bueno, llegó la hora Él ya terminó de tatuar Quedó una puta mierda ¿Listo? Me enteraron Que quedó una chimba Quedó una chimba ¿Sabes qué? Que quedó muy buena Algo así Algo así ¿Algo así qué? Algo así Muy chimba Entonces Marica Estoy muy feliz Muy emocionado Espero que salga Bien chimba Porque eso queda Para toda la vida ¿Sabes? Sabes que los tatuajes Que uno va a quedar Para toda la vida De la persona Increíble Vamos a empezar Gente La primera vez No se la va a poder meter yo Porque él me tiene que mostrar Las cositas Entonces Le va a grabar la jala Mientras le meten la guja Y mientras él me muestra Ahí se la va a meter ¿Qué siente? Parchao Es un dolor Ah, pero esa gujita Se llama chimbita Para darle Yo le muestro ¿Dónde va? Sí, sos Ah, ya, ya, ya Se como A la lapicera Pues, en la lapicera Fuimos Listo, gente Aquí Brian Arsizabal Su tatuador de confianza Ya saben En mi Instagram Estoy haciendo cita Bueno Me puse a su mantener Dos segundos Él como en media hora Ahí pueden ver La capacidad Tan increíble De aprendizaje que tengo Así que vamos a empezar Mientras Yo siento que le va a quedar bien Porque ya está más relajado El primero estaba muy tenso Si estuviera así el primero Le juro que le queda feo Como el culo Él confía en mí En ti Eso es Bueno, esta guja es un mucho Ay, como heredas Es mucho más delgadita El huevón Uy, marica Es que es una muy delgadita El huevón No tan largo, listo Más corto Ya duele Esa carita Mira esa cara Por el momento Uy, parce Es que sí tiene muy huevón Uy, qué mames Es porque es muy delgadita El huevón Es donde la pone Ya para allá Bueno, ahí ven que soy Una puta mierda Él está volviendo un poquito Pero Algo hay que ver en la práctica Cuando llegue más o menos La mitad del trabajo Les muestro el listo Voy más de la mitad Y se ve Esa línea No, no Sigue la gorrita No, Melo Estamos full, full, full 4K Yo creo que oí más Las líneas que hace Que el relleno Ahí está haciendo relleno Sí, eso es Yo leí más las puta líneas De ahorita Que el relleno Sí, se ve bien Se ve bien Ya, Melo Va a hacer la última línea Y ya cuando esté full 4K Ya todos los retojes Les mostramos cómo quedó Seis horas y media después Bueno, ya terminé Ya, ya lo voy a limpiar Tírela ahí Tíroso melo Pues es que veo mejor Que el primero mío, huevón Y Melo hizo alguien Que yo supuestamente sabía Sí, esa chimba Así era Va, véala ahí Ah, que sí le parezca Oh, no, María Que se ve una chimba ahí, huevón Va a hacer el primer trato De cinco senos Ay, conorrea Es que mejor que el de Leuría No, no, no Dele uno a diez Dele uno a diez A ver, ¿cuál? No, pero es que yo no me voy a estar anotando Y es huevo Porque yo soy realista Yo soy realista Yo soy realista Yo sé que no hay y medio Pero no Pero gente Que les pareció una chimba Bueno, eso espero Muchas gracias a la otra Gracias a la suscriptora Muchas gracias a ellos Por darnos la confianza Por ser tan locos Marica de meterle la Que alguien tan estúpido como nosotros Pero gracias a él Que es un tatuar de experiencia Y de que marica le mete muchísimo Pudimos hacer algo bueno Algo chimba Y que fueran felices maricas ¿Sí o no? Eso es lo importante A mi opinión fue una experiencia muy Pero a mi chingo Yo le pagué para que quiera eso Bueno, eso es todo muchachos No me los bendiga Ah, los Instagram Pum, por ahí están ¿Sí o no? Ya saben, eso es todo Vídeo de Leuría En la descripción Ahí aparezco yo Pues el vídeo más breve Con la más chimba este Cuando no me vayan a ver Rúanle en la puerta Bueno, eso es todo La buena con las chimbas Están dando tips Porque es la primera vez Que se hace un tatuaje Yo solo espero que lo cuide el huevón Porque es el primer tatuaje Que lo haga una persona De primera vez Una chimba, una chimba Qué emoción huevón Vanlo ahí ¿Qué emoción huevón?